Acabamos de salir de la conferencia de Microsoft y aunque os vamos a ofrecer un vídeo con todos los anuncios detallados, queremos también ofreceros estas primeras impresiones, este pequeño resumen. Aquí el sentimiento general es el de que Microsoft ha dado un golpe sobre la mesa, se ha reivindicado con una apuesta a futuro en sus títulos First Party, con la adquisición de cinco nuevos estudios. También hemos podido ver títulos First Party de Microsoft, como Forza Horizon 4, Halo Infinite o las tres entregas de Gears of War, incluido Gears of War 5. Y hemos visto también aquí algunos de los trailers más esperados en este E3, trailers como el de Cyberpunk 2077, trailers como el de Devil May Cry 5, que la audiencia ha enloquecido, también el Just Cause 4, otro rumor, otra filtración que se confirma y ese crossover de Bandai Namco, que también desde luego ha dejado a la audiencia impactada, Jump Force. En el capítulo de servicios, en el capítulo de servicios se han reforzado su apuesta por Xbox Game Pass, con una tecnología, con el Fast Start y por supuesto ofreciendo nuevos títulos de lanzamiento, sus nuevos títulos futuros, los First Party estarán de lanzamiento disponibles en ese Xbox Game Pass. Aquí nos han contado que ya están trabajando en la próxima Xbox, que no sabemos cómo se llamará, pero que ya están trabajando en ella y que están trabajando en el juego en la nube, en el juego en streaming. Así ha sido la conferencia de Microsoft, este es el resumen rápido, una conferencia que algunos han definido como la mejor de esta compañía en sus últimos años. Bueno, bueno, salimos muy hypeados y hay que relajar, porque ahora mismo sería como tiro el dinero y compro todo, pero es que realmente han anunciado juegos, títulos potentes y además cosas que no se esperaban y se habían filtrado, o sea, realmente ha habido sorpresas y muy fuertes. Jump Force, por ejemplo, con Dragon Ball, Naruto, One Piece, Death Note, luego cosas bonitas como Ori, que ya conocíamos, pero luego otras como el juego que desarrollan en el universo de Life is Strange. Está claro que se han puesto las pilas en cuanto a juegos, han sacado toda artillería, yo creo que ha sido su mejor conferencia en lo que va de generación, desde que comenzaron, cuando se presentó la consola que salió en 2013, ha hecho un giro de 180 grados de los servicios multimedia a todos los juegos que nos han presentado hoy, que la verdad es que es lo que al final los aficionados a los videojuegos quieren. Me ha parecido espectacular, hay que tener en cuenta que el sentido del espectáculo es diferente para mucha gente, yo prefiero que se muestren trailers de videojuegos y que no haya tanto speech de desarrolladores y en este caso me parece que Phil Spencer lo ha hecho con maestría, ha salido al escenario, ha presentado exactamente los juegos first party que cualquier aficionado de Xbox querría ver, después ha demostrado que la compañía tiene un compromiso con el desarrollo, con la adquisición de cinco nuevos estudios, en particular creo que lo de Ninja Theory es un puntazo y además ha permitido que las third parties presentasen en su conferencia prácticamente lo más esperado del E3. Un buen listado de juegos, el público estaba emocionado, ha estado bien, yo estoy emocionado. Me ha gustado mucho, Xbox lo ha hecho mucho mejor de lo esperado, con la revelación de Halo ya no sabía si el show podía mejorar, me encanta haber visto Cyberpunk 2077, Sea of Thieves y Jump Force, fue increíble, imponente. Es genial ver el compromiso de Microsoft con algunos de los estudios nuevos que han adquirido, estoy súper emocionada con Ninja Theory, están pasando cosas grandes y no puedo esperar a jugarlas. Increíble, un montón de juegos, creo que no podían haber añadido mucho más. Muy buena, incluso con los efectos de las estaciones cambiando, un montón de juegos por venir y los estoy deseando, muy buena. Estoy esperando, sí, están muy buenos.